Llegan muy buenos estrenos arrancando un septiembre increíble a las salas de Cinema Center. De la mano de la monja vamos a conocer el episodio más terrorífico dentro del universo de películas de El Conquero. Todos lo saben es un intenso thriller protagonizado por Ricardo Darín, Javier Bardem y Penélope Cruz. Jaiven Christensen y Jairi Keitel protagonizan un drama post apocalíptico que fue rodado aquí en la Argentina, estamos hablando de El Último Hombre. Y finalmente en alguno de nuestros complejos vas a poder encontrar Los Vagos, una cinta que fue rodada en la región del litoral argentino. La estrella del éxito televisivo 100 días para enamorarse, Maite Lanata protagoniza Yanka y el espíritu del volcán. Hasta el 19 de septiembre seguí disfrutando del mes del cine argentino donde de domingo a jueves las entradas para cualquiera de las películas nacionales están al 50% de su valor de la entrada general. Muy buena oportunidad para disfrutar de los grandes títulos que están actualmente en cartelera en todos nuestros complejos en todo el país y obviamente de aquellos que se van a seguir sumando hasta que nos aproximemos a esa fecha. Muy buenas opciones para disfrutar con una increíble promo. Y acordate de comprar tus entradas en www.miboleteria.com.ar. Olvídate de hacer filas este fin de semana donde todos vamos a ir a ver a La Monja. Sin dudas es una muy buena opción comprar las entradas en forma anticipada en la comodidad de la casa y utilizando las mismas promos que en la boletería del cine. Y la semana que viene van a haber nuevos estrenos y juntos vamos a estar acá junto a vos para contarte cuáles son. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!